La noticia de... Están revisando... Bueno, se está poniendo incómodo, se está poniendo agresivo, el muchacho. Vamos a ver que se le escapó a los agentes. Se metió por un patio. Vamos a darle seguimiento a esto. Se voló por la paisa, se voló por el patio. Vamos a ver. Bien, todo lo que pasó ahora mismo aquí, en la... J. Amaro Sánchez y Emilio Reyes. Cerca del colmado Pío Paco. Allí está la gente que tuvieron los convenientes. Vamos a ver que para esto seguimos.